¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues continuando y prácticamente acabando esta ronda de videos, esta mini ronda me toca dar mi opinión con respecto al ¿qué sería? decimoctavo álbum, si no me equivoco decimo, bueno está más cercano a los 20 que a los 15, eso estoy seguro del, bueno pues, la mítica banda sueca Therion que nos entrega Leviathan 2 pues bueno, este trabajo sale de la mano con Atomic Fight Records de hecho anteriormente estaban con Nuclear Blast si no me equivoco, este es su primer larga duración con DJ Esquera 11 pistas, 46 minutos de duración de hecho no es tan ajeno a lo que duró este Leviathan el primero y pues bueno, desde que ves el título dije bueno, pues acá Therion nos va a querer brindar otro Leviathan nada más con la excusa de ponerle Leviathan 2 entonces pues dije bueno, con que este me fui con cierta cautela para escuchar el trabajo y aquí dije bueno, pues que será una segunda parte serán ideas inconclusas que este que no, no pudieron este darle forma tal vez en su debido momento tal vez pistas que no quedaron en Leviathan bueno, el trabajo anterior y bueno, acá pues como que lo quieren rescatar porque pues incluso hasta pensé Christopher Johnson a detener hueva de componer, ¿no? pues por eso mismo me fui con cuidado para poder escuchar este trabajo y pues bueno, ¿no? pues me doy cuenta que pues acá pues el sentido de que es Leviathan 2 pues la verdad es que es únicamente sigue la línea de lo que ha sido de ello, ¿no? sobre todo en este Leviathan 1 porque pues yo creo que ni siquiera quisieron acercarse a un Billup to Antichrist, ¿no? o sea, yo creo que de plano después de haber hecho ese ese asco de grabación yo creo que pues hasta la banda dijo ni madre mejor me repito acá que me está dando mejores resultados y así es ¿por qué? porque de forma instrumental al igual que en su Leviathan 1 o el primero o el anterior como tú lo quieras llamar aquí se nos sigue mostrando lo mismo igual que en el anterior no hay equilibrio en sus instrumentos aquí vas a encontrar pues ese desequilibrio de la siguiente forma guitarra bajo batería o sea, toda la instrumentación que podríamos decir pues yo creo que hasta clásica ¿no? este en pues en todo en toda banda de metal pues va a ser como prácticamente acompañamiento gran parte del mismo trabajo incluso pasan desapercibidos porque aquí los elementos tanto sinfónicos casi casi orquestales o incluso las voces tanto de las chicas y chicos del coro de Christopher Johnson pues están totalmente al frente eso lo había comentado en Leviathan 1 si tú quieres para referirme a ese y en este Leviathan 2 no es la excepción digo entiendo que y creo que hasta lo comenté en el video anterior la importancia de Derion incluso tengo hay un video que tengo de Derion con en la sección de los más rudos es esa cuestión de propuesta pero lamentablemente Derion ya está bastante perdido en el sentido de que pues bueno creo que ellos no entendieron el por qué su sonido era bueno me parecería bastante raro porque pues Dios o sea era ese equilibrio del trabajo de metal con los elementos orquestales sinfónicos corales aquí pues bueno la balanza definitivamente no está equilibrada aquí la balanza está de un lado hacia abajo y el otro pues prácticamente pues podría estar o no estar a ese grado y muchas de esas piezas podría pasar por alto voy a hacer un poco justo con este trabajo con Leviathan 2 hay pistas en las cuales si la guitarra llega a tener mayor fuerza mayor empuje como los Midnight Star no me acuerdo si es en esta Lucifug Rofocale algo así o si es la otra que es este creo que se llama algo así como Majin Buu o sea yo no sé en qué ni sé en qué pinche idioma está pero bueno en una de esas en las cuales las guitarras están un poco más al frente y de hecho yo dije bueno qué chido que por fin estoy escuchando un poco más esa intención de la guitarra pero en la cuestión de volumen porque no creas que en otra cuestión me refiero más al frente porque cuando la sigues escuchando digo en un principio en una primera escucha a mí me parecían bueno qué chido pero conforme vas escuchando el trabajo conforme te das cuenta pues que la verdad es que tampoco son unas guitarras que digas Dios este una maestría para tocar o sea o que estén al nivel de lo que hicieron de lo que hizo este Christopher Johnson en Belly Bobin lo que tú quieras no no la verdad es que no creo que más bien tienen ese esa ese volumen como para recordarte en algún momento de que pues estás escuchando trabajo de metal porque creo que mucha antes de esta sobre todo esta Lucifer no sé qué pues hay pistas en las cuales hasta te digo que llega a un punto en el cual la guitarra es un adorno entonces yo creo que estas pistas están puestas ahí como para recordarte oye sabes qué Therion es una banda de metal pero pues las guitarras tampoco creas que son sobresalientes por calidad o sea la verdad es que ahí están más por volumen por la cuestión de la de la grabación también y de la composición pero no por otra cuestión qué podría yo opinar más de Therion o con este Leviathan 2 un disco innecesario definitivamente o sea creo que bueno Therion desde hace muchísimos años ya nada más está sacando discos o álbums no sé para estar en los festivales más relevantes y conocidos en Europa porque por otra cuestión no o sea por una cuestión calidad musical desde hace mucho tiempo la banda ya nos está exigiendo como en algún momento llegó a hacerlo este trabajo va a ser para fans sí definitivamente al igual que por ejemplo el trabajo de Darkthrone este si tú eres fan de Therion oye este trabajo te va a encantar pero si tú eres un poco más exigente si tú eres un poco más crítico con lo que estás escuchando definitivamente creo que este trabajo te va a ser como a mí ni pena ni gloria o sea un trabajo innecesario que si bien bueno como lo dije en el video anterior lo que le aplaudes es que no se atrevan a hacer otra vez un beloved antichrist pero tampoco creas que este trabajo es la panacea del metal sinfónico creo que incluso hay muchos trabajos más con esa cuestión sinfónica operística tanto en el power como en el sinfónico o incluso en otros subgéneros que están explotando mejor esa cuestión de los coros la utilización de elementos orquestales y la verdad es que ahorita lo que está haciendo Derion muchas veces guitarras ni te vas a acordar después de que salga otro trabajo de Derion mi calificación igual que por ejemplo con el leviathan 1 pues este leviathan 2 serían 2.5 no 2 puntos de 5 perdón si no 2.5 no claro que no sería 2 puntos de 5 para aclararlo trabajo innecesario si trabajo para fans de seguro para ellos va a ser este algo que hasta incluso podrían tener en vinil y en este y en digital incluso hasta en CDN o sea digo cada quien pero la verdad es que si tú estás buscando algo más algo más interesante incluso la calidad que en algún momento mostró este este proyecto aquí no lo vas a encontrar y pues bueno de todos modos hazme saber en sección de comentarios si ya escuchaste el trabajo y obviamente que te ha parecido concuerdas sabes que DROY está cerrado no hay problema de hecho muchas veces me nutro también de sus opiniones tanto si concuerdan como incluso si no y pues bueno en ese caso esto de mi parte soy DROY suscribanse al canal hasta luego